hola mi nombre es andrea y hoy hablaremos sobre la moral y la ética la vida está llena de conocimientos aprendizajes y experiencias aunque como diría sabater hay algunos conocimientos de los que podemos prescindir mientras que otros son esenciales y sin ellos no podemos vivir y es aquí donde aparece la manera de vivir el ser humano es un ser racional que tiene capacidad de elección y querer no estamos condicionados a actuar de una o tal forma por programación biológica como los animales o las plantas tenemos esa dicha llamada libertad de decisión aunque quizá también es nuestra característica más vulnerable porque al elegir nos podemos equivocar pero como sabemos que es lo mejor para elegir esto o aquello o no elegir todos los seres humanos crecemos en un entorno y bajo tu tela de padres maestros autoridades y aprendemos de ellos aunque también llegamos a cierta edad a desarrollar un pensamiento autocrítico que nos insta a reflexionar sobre nuestra manera de vivir y es aquí donde entra la moral y la ética ahora bien qué es la moral la palabra moral viene del latín mos que refiere a la costumbre una posición que nos transmiten nuestros padres familia sociedad iglesia autoridad la moral entonces es un conjunto de normas y valores que orientan la conducta de una persona o sociedad en específico y se mueve en el plano de lo concreto es decir de las acciones es una tarea que se debe hacer y que forja el carácter y por otro lado qué es la ética la palabra ética viene del griego estos que refiere al modo de ser o el carácter ésta se adquiere mediante la reflexión y la incorporación de ésta a la propia existencia la ética refiere a lo que construimos nosotros mismos con nuestra existencia como vemos la ética se fundamenta en la persona misma y es su dignidad sobre cualquier circunstancia y puede ser vista desde un enfoque social legal religioso filosófico o histórico la ética es parte de la filosofía porque considera a fondo las acciones de la vida el universo o el ser humano mismo y determina los principios o acciones a tomar a diferencia de la moral la ética se mueve en el plano del abstracto algunos elementos importantes de la ética son que busca el máximo desarrollo individual además debe tener coherencia con lo que vivimos es decir que lo que decimos pensamos y expresamos esté sintonizado y debe ser libre es decir que implica libertad de tomar decisiones la moral y la ética como bien vemos convergen en el carácter el carácter se aprende es moldeable a lo largo de nuestra vida y nuestras experiencias y forman parte de nuestra personalidad aunque éstas se diferencian en que la moral es aprendida es algo que no cuestionamos sino que simplemente vivimos y viene de afuera de esas órdenes o costumbres que refiere sabatero en su escrito ética para amador son cosas que sólo cumplimos porque así nos lo enseñaron ya sea por creencia hábito o miedo mientras que la ética es una moral aprendida es la reflexión de eso que aprendimos en cierta forma el cuestionamiento del por qué lo hacemos la ética medita en lo enseñado y decide cumplirlo o no apropiándose de la responsabilidad de vivir la vida como vemos la ética es para pensar y reflexionar por qué algo está bien o mal poniendo en reflexión la moral ambas construyen quienes somos por aprendizaje de otros o reflexión y construyen también nuestra sociedad como bien dijimos es importante considerarlas pues las decisiones que tomemos dirigen el rumbo de nuestra vida ahora y en el futuro influenciarán en la sociedad y generaciones futuras como diría que el escritor del salmo 90 en el texto bíblico que podamos entender qué corte es la vida para así vivirla con sabiduría